... Brian Rosa bate momentáneamente y se clasifica como el más rápido de todos los riders. Se han tomado la salida hasta ahora. En línea de salida, dorsal número 42, cuando vamos finalizar a Joel Malbert. Miguel Fernández, 3, 2, 1, salida. ¡Venga Miguel Fernández, 3, 2, 1, salida! ¡Venga Miguel Fernández, 3, 2, 1, salida!